Pequeño inciso antes de que empieces a disfrutar de esta producción audiovisual. Vengo a comentarte que estás resubido de algún directo que hicimos en Twitch. O sea, que si te mola esta historia, pásate por Twitch porque allí puedes participar conmigo en directo y ver todas estas historias que vamos haciendo. Algunas las subo aquí y otras no. Así que venga, deja like, suscríbete, activa la campana, disfruta el vídeo y luego sígueme en Twitch. Venga, dale duro, dale duro. Está con nosotros, directo desde el cogollo de los eSports, una estrella del mundo virtual. ¡Un aplauso para Ibai! Vale, Ibai, la LVP, tú comentas en concreto League of Legends. Hoy es día uno, ¿no? ¿Cómo dices? Vale, normalmente hacemos un poco de previa antes de poner imágenes del tema, pero es que... Unos 800.000 euros o así. ¡Hostia! Y tres o cuatro criptomonedas también tendré, ¿eh? ¡Hostia! ¿Por qué? Hombre, son muchas horas, son muchos, son... Sí, sí. Es la humildad, ¿eh? Yo sí, sí. Jorge, Ponce y yo. 3.000 euros. Es como, de alguna manera, que yo sea... F-A-K-E-R. ¿Cómo dices? Fucker. Fucker. De pura cepa. De pura cepa. Yo, yo, yo... Yo, yo... A ver... No sé si lo puedo decir en directo a esta hora y tal. A mí la de Resilas me gustó mucho, por ejemplo, pero bueno, ya verás. ¿Qué cojones, tío? Los caros, tío. Estaba obligado a decirlo mínimo una vez y queda otra más. Mis huevos. Bueno... Ah, qué cabrón, tío. ¿Qué jugada recuerdas? Porque, claro, esto es como... Sí. El gol de la... No sé, pues eso. Una derecha para... Balls. Pelotas. Porque es muy duro, ¿eh? Joder, es que esta derecha está siendo un locurón, ¿eh? No. Vale, y ahora, una segunda cosa. Esto es un evento en vivo. Y ahora, es que esto es difícil. Si no, si la gente que no lo haya visto nunca, lo que comentáis es como si tú veis una partida de... Sí, pronuncias fucker. No me dé susto, joder, y vay que el que... Faker. 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 Se llama faker. 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 ¿Cómo dices? Faker. Hasta luego, chicos. Muy enrollado. Muy enrollado. Hostia, tío. Hostia, tío. Es muy bueno este pago, ¿eh? Tengo que ver más vídeos de este men, tío. Tengo que ver más.